Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añeé Nuevo Testamento. Reflexionamos y estudiamos sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos haciendo una introducción general, tres bases elementales, fundamentales que nos dicen la palabra de Dios. Por una parte tenemos la parte teológica, luego la parte antropológica y el aspecto eclesiológico. Es decir, conocer a Dios como se revela en el hombre en quien actúa lo antropológico. Concreto entonces el hombre que debe cambiar, pero sobre todo que su cambio se da siempre hacia el aspecto de la comunidad. Ese es el aspecto de la iglesia, lo eclesiológico. Miremos un poco más al hablar de Jesús. Nosotros decíamos en esta encarnación, en este reconocer a Dios teológicamente por medio de la encarnación de Jesús. No podemos comenzar hablando de Jesús, dice Mateo, y venir luego con el afán de ilustración al Viejo Testamento. Es decir, tendrá que haber un cierto cambio. Y cuál es ese cambio, cuál es la novedad, podemos decir con otras palabritas, que se trae con la presencia del Mesías. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento, la Torah, los Nevin y los Ketuvim, las tres partes de la Biblia hebrea. Conocerlos bien para poder interpretar mejor la acción de Jesús, lo que nosotros leemos y encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús se entiende solo, solo, en el trasluz de la esperanza inquieta y vacilante de los hombres. Aquí entra el otro elemento. El hombre, ¿verdad?, que está en búsqueda continua, es ese pueblo elegido que está en búsqueda continua de su propia felicidad, de su propia autorrealización. Pero en este camino de realización, justamente vamos a necesitar de los componentes esenciales de la gracia de Dios. Y por eso el discernimiento, el entendimiento, pero siempre dentro de una iglesia, dentro de una comunidad. Nosotros no podemos entendernos como el famoso cuantijaño, decíamos, ¿verdad?, como esa persona única en el mundo, sino que nosotros estamos en función siempre de nuestra propia sociedad, de nuestra propia comunidad. Ahora, al mismo tiempo, debemos afirmar que solo por Jesús se ha vuelto clara la verdad. Este, cuando entramos en el aspecto bien antropológico, desde Jesús nosotros entendemos mejor todas las promesas de Dios. Por eso dice, se ha puesto bien clara la verdad de esa esperanza de Israel. ¿Cómo se va a realizar esta presencia de Dios? ¿Cómo verdaderamente nosotros podemos entender que Dios ya está en medio de nosotros? El reino de Dios está ya aquí en medio de usted. Y entonces, eso nosotros lo encontramos por medio de la persona de Jesús. Esa es la teología, por lo menos, que nos presenta San Mateo. Esa esperanza puede llamarse escatológica, porque ciertamente se está proyectando hacia el futuro. No alude simplemente a cosas que suceden, que pudieran suceder sobre este mundo. No alude simplemente a esas cosas. Es más, es mucho más lo que se espera. Es mucho más lo que se espera. En este devenir, en este sucederse de las cosas, nosotros vamos comprendiendo y vamos entendiendo cómo el Señor también se va manifestando. Por eso, no alude simplemente a las cosas que suceden, que pudieran suceder sobre este mundo. Es más, es mucho más lo que se está esperando. La esperanza de esa presencia de un Dios que había prometido y que ahora se está realizando con el reino de Dios. Todo el mundo se haya abierto y se encamina sin cesar hacia el futuro, que es distinto. Es Dios que viene. También este elemento teológico es importante tenerlo en consideración. No es entonces un Dios estático, porque el hombre de por sí está en movimiento de una búsqueda continua de su realización, de su planificación. Está mirando a la luz siempre de las promesas de Dios y, por lo tanto, siempre está en esa espera. Esa esperanza de ahí viene, ¿verdad? El hombre tiene mucha esperanza. Está esperando a esa realización y lo está desarrollando al mismo tiempo. En la medida en que él está esperando, se está esforzando. Lo que importa no es un cambio en la corteza más externa de las cosas. No es eso, lo único, ¿verdad? En esa corteza externa, dice, sino que hay que ir mirando a lo profundo. Lo que llega es de verdad el absoluto. Es la presencia de Dios entre las cosas. Es el giro decisivo, es el camino que alcanza ya su meta. Es el giro decisivo, es el camino que alcanza ya su meta. Este es otro elemento también indispensable para cada uno de nosotros tenerlo en consideración. Lo que llega de verdad, de verdad, del absoluto, es la presencia de Dios entre las cosas. Es un giro decisivo, es el cambio de la mentalidad. Incluso en Marcos nosotros lo leíamos de una manera distinta. Cuando decían el evangelista, o por lo menos el autor sagrado, nos ponía, el reino de Dios está cerca, aquí está también, el reino de Dios está cerca. Es lo que aquí también Mateo, de cierta manera, dice de otra manera. Pero después Marco continúa y dice también, conviértanse, metanoía. Pero la metanoía que nosotros lo traducimos como conversión es cambio de mentalidad. Lo que aquí también nos dice, es un giro decisivo de mentalidad. Es el camino que alcanza, se proyecta, que busca esa meta que está proponiendo Dios. Pero para eso tenemos que hacer nuestro discernimiento y tenemos que ponernos en este camino que el Señor nos va trazando, que el Señor nos va mostrando. Porque tenemos la capacidad como Dios se va manifestando. Dios se manifiesta en nuestra conciencia. Dios nos va mostrando ese camino. En este sentido, la esperanza escatológica, el escatón, se acerca ya la meta de la historia. No aparece solo en rasgos detallados, en momentos especiales del mensaje del Evangelio de Mateo. La esperanza escatológica. No aparece solo en estos rasgos detallados. Esa esperanza es el trasfondo general. Es el contexto en que se funda y se edifica el Evangelio. ¿Qué significa entonces esto? Que se proyecta ya en el mismo Evangelio. Quiere decir que en cuanto nosotros vamos haciendo camino, no estamos haciendo un camino sin metas concretas, sino que nosotros ya sabemos hacia dónde caminamos. Pero esa meta que nos está esperando la plena realización, el escatón, siempre lo vamos a ir consiguiendo en el transcurso, en ese proceso. Esta es la propuesta, ¿verdad? Tan interesante y tan linda que nos va a mostrar San Mateo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Estamos en este segmento de las entrevistas con nuestros especiales invitados que están en ese trabajo pastoral, siempre dentro de la Iglesia. Es tan importante que nosotros destaquemos la acción y el trabajo de tantos laicos también que están al servicio de nuestros hermanos más necesitados. No nos olvidemos del Evangelio de San Mateo que siempre dice, en ese capítulo 25, Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Podemos agregar también, estuve sin terreno, estuve sin casa, estuve forastero, como dice también el Señor ahí en el Evangelio. Pero tú me ayudaste a que yo pueda solucionar esos problemas. Es el aspecto social y el compromiso real de un encontrarse con el Señor en la vida. Ahora nos encontramos con el Señor Barbosa, que es uno de los animadores de lo que nosotros hemos conversado en estos días de las Villas Salesianas del Limpio. Estuvimos con el Padre José Sanardini, que juntamente con el Monseñor Rolón en aquel tiempo, Ismael Rolón, han comenzado una obra magnífica, que después otros salesianos también, otros sacerdotes, fueron ayudando, tanto el Padre José Sanardini con el Padre Rubio y otros que se fueron integrando a esa hermosa obra. Pero nosotros queremos hablar sobre todo y escuchar de los que comenzaron, o los que fueron llamados a trabajar y también después usufructuaron de ese trabajo mancomunado tan hermoso de lo que significa una comunidad que va naciendo poco a poco, que se va desarrollando, que también después tienen sus conflictos, como actualmente escuchamos también. Pero tenemos que saber afrontarlo y tenemos que mirar sobre todo como siempre lo hicieron, sobre todo con el Monseñor Ismael Rolón y con otros superiores también salesianos que supieron llevar las dificultades y llevar adelante a buen término. Muy bien, Don Barbosa, vaya bandera de Moñepinura, o sea, tu historia un poco ahí dentro de las primeras comunidades de limpio. Sí, volver al pasado un poquito, ¿no? Exactamente. Sí, y interesante entonces decir cómo comenzó esto. Y yo estaba con otros compañeros en el Seminario Mayor Nacional. Ya. Vinimos acá en el 80. La discurso pereña es que bueno. Estábamos, yo vine acá del 80, primer año. En el 83, nuestro profesor que volví a conocer, un gran salesiano, un gran profesor, filósofo, Pedro Quinalia, que nos hizo sufrir mucho en el examen de filosofía oral, examen oral. Sí, sí, sí. Estudiar ahí, cuando así no sabés ya. Rejón de maná. Sí, te echaba de la clase. Está más en tu base ahí, está. Y sufrí, bueno, entonces de Ecuador, por ahí. Y bueno, él en la hora, en la hora del Padre Quinalia, él le invitó al país Sanarini a contarnos su experiencia. Ya. Y yo estaba con otro compañero en el cuarto año. Porque él había llegado en el 78, nos comentó. Estamos en el 80, vos me estás diciendo. Dos años Uribe, imagínate. No, no, cuatro años Uribe. Ah, cuatro años Uribe. Sí, porque yo comencé en el 80 el primer año. 80, 81, 82, 83. Ah. 83. En el 83, él nos visita el Padre Sanarini en la hora del Padre Quinalia. Entiendo. Y bueno, entonces estábamos en el cuarto año nosotros de, bueno, ya era la mitad del cuarto año ya era teología pura. Ya. Primer semestre era hasta ahí filosofía y después ya teología pura. Claro. Entonces en el primer semestre nos visita y nos habla de su proyecto. Nos habla del proyecto de, con la gente humilde. Hay que recordar también que era la creciente grande del 82, 83. Ah, claro. Que había tantas necesidades. Inundación. Mucha gente en la calle. Perjuicio y muchísima gente que quedaron sin casas. Claro. Entonces, ese momento. Y al final, al final el Padre Sanardini pide si habría algunos seminaristas, muchachos que podrían apoyar pastoralmente el proyecto, el trabajo que se estaba iniciando. Ya, ya. Bueno, y nos habló de la Villa Lombardía que ya estaba. Ya. Y de la Villa de Capiata también que ya comenzaron, pero que ahí están en camino ya otras villas que ya se compró o se está por comprar el terreno para otras villas que sería Don Bosco, donde yo estoy actualmente, y después María Auxiliadora, etcétera. Salado, salado. Y no. Bueno. Entonces, dos compañeros al final le levantamos la mano. No, no, no. Sí. ¿Dónde es tu guajina? ¿Dónde es tu guajina? Yo soy originario de San Cosme, Damián y Tapúa. Ah, sí. San Cosme, Damián. Pero estabas como seminarista. Mayor. Por la diócesis. O sea, en aquel tiempo era prelatura de encarnación. Prelatura. Prelatura. Era el Monseñor Juan Bovinkel, el obispo, nuestro obispo, era mi obispo. El final que después, ahora ya es prelatura, ahora ya es diócesis. Ahora es diócesis. Ahora después se convirtió en diócesis, ¿verdad? Bueno. Y está otro también de mi condió, como decimos en el seminario, mi condiócesano, Edgar Duarte, sí, con quien los dos teníamos el deseo de apoyar el proyecto que nos gustó mucho. Y bueno, ya algo ustedes recordaron con San Ardini, en realidad nosotros teníamos un grupito otra vez dentro del seminario que leíamos la doctrina social de la iglesia. Entiendo. También Pablo Freire y otros. Entonces, justamente vino como anillo al dedo el proyecto de San Ardini. Y otra cosa también que, mi compañero y yo, estábamos ya en duda. O sea que, entró la duda en nosotros de seguir o no en el seminario. Entiendo. Entonces, como que... Vino una propuesta espectacular. Una propuesta y algo que nos gustaba. Sí, exactamente, porque era tiempo de la dictadura. Y como que todos nosotros somos, éramos de extracción campesina y con la doctrina social de la iglesia, nosotros, yo personalmente, me inclinaba hacia un sacerdocio comprometido con la iglesia. Claro. Pero nuestro obispo, a diferencia de Monseñor Rolón y de otros, no era de ese estilo. Ah, ya. Entonces... ¿Y de dónde era este obispo? Alemán. Alemán. Alemán, que fue misionero antes en China. Ah, ya. Pero después se le expulsó de China. Ah, ya. Ah, ok. Entonces, expulsó a su lima con ahí. Sí. Entonces, hubo y recaló como país primero en Itapúa, porque él era de la congregación del Verbo Divino. Entiendo. Y en Itapúa, en Encarnación, en esa parte, muchísimos sacerdotes tenían la congregación del Verbo Divino. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Y bueno, y entonces, eso, esas cosas me hizo dudar y me gustó el proyecto y comenzamos. Entonces, él viene un domingo, el primer domingo después, como que el domingo teníamos que dedicar a la pastoral, el País San Aríndic nos busca, tenía una, un Brasilia, nos busca y dice, nos vamos a conocer la villa. O sea, él va al Seminario Mayor a buscarle a usted. Sí, mismo. Y nos busca. Eran los, ¿cuánto, entre cuánto? Entre dos. Primero dos. Después se sumaron más compañeros, pero primero Edgar Duarte y yo. Así. Bueno, y nos lleva a la Villa Lombardía, ya estaban, ya Clemencia, ya estaban, ahí en, eran, era el primer año, creo que ellos acababan de llegar. Los primeros pobladores. Los primeros pobladores, las pioneras y los pioneros estaban ahí. Y estaban sus casitas precarias, Moriahume Meteo, Daiporio, Bebe y Plata. Moriahume Meteo. Y ese era el proyecto, ¿verdad? Claro, para gente de escasos recursos. Y bueno, y entonces nos lleva y en realidad era un lugar húmedo, un lugar donde había mucha agua, había nacientes de agua que hoy están casi todos secos. Ya. Con el, ¿verdad? La presencia de la gente también a veces que eso afecta. No, y también todos los canales que se hicieron. Los canales que se hicieron, sí. Y íbamos llegando a Osub Zumbaro. Ah, sí. Sí. Y había agua, pero ellos también trataban de secar, de hacer, levantar la tierra y estaban. Ese, vos me estás hablando de Lombardía. De la, de la, de la, de la, no todavía de Don Bosco. No, 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 de la, de Don Bosco todavía no existía. Todavía no existía. Todavía no, era Lombardía. Porque yo comencé a visitar, o sea, la primera vez que me fui, fui a la Villa Don Bosco. Ese, ya, este es Lombardía. Estoy hablando del ochenta y, ochenta y tres. El ochenta y tres ya estaba Lombardía. La inundación y todo eso. Exactamente. Justamente por mucha familia, los ruidías que están en Lombardía, vivieron en Puerto Pinasco. Y cuando paró la fábrica taninera, ellos tuvieron que, más al norte de Tuaño, más arriba de Concepción, de Alto Paraguay ya. Exacto. Sí, hay cuá, hay cuá. Bueno, bueno, entonces ellos vinieron a vivir en Los Bañados, no sé, la zona aledaña a Asunción. Claro. Y afectado por el, por la creciente taninera, ellos eran un grupo de pobladores de la Villa Lombardía. Bueno, entonces por ahora vamos entonces cerrando por el día de hoy. Hoy vamos a seguir esta historia, me parece muy interesante, de laicos comprometidos actualmente, ¿verdad? Pero estamos haciendo un poco de historia, ¿verdad? O sea, cómo comienza todo este camino social y ese compromiso real. Nosotros lo que proponemos a través de Ñan de Yara Ñe, siempre, hacer un poco resucitar ese espíritu y ese deseo de entrega. Lo que escuchábamos recién aquí, como esa fuerza, ¿verdad? De querer ayudar, de querer hacer algo por los demás. Entonces seguiremos la próxima con más entrevistas en Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Disli klass que baja como estoy, también tienes que verla con Windows. Resident Evil 2. Estásاش así. Disli participants abiertas. I just can't sleep tonight. Because I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day I wonder what you want me to be You tell me someday things will fall into place Though I fall on my face You show me how to breathe Some days I wonder what I'm doing here No, it's not so clear to me But then I know it's all your plan All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you As great as you I just can't sleep tonight Cause I'm kept up thinking of what you want from me Yeah, you're on my mind every night and day I wonder what you want me to be All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you His peace must be in your heart His peace must be in your heart Since we are all one body We are called to that peace Dedicate your lives to gratefulness Let the word of Christ Let the word of Christ The riches it is To dwell in you All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you 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 Queridos amigos, seguimos con Yandellara en Nuevo Testamento Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo Nuestra introducción en una forma general Estamos hablando ahora de la esperanza escatológica De lo que Dios nos propone De lo que está ahí delante de nosotros Que sería, con nuestra terminología actual Sería como nuestro GPS Y ahí, haciendo ese camino Ciertamente que iremos haciendo también procesos Por lo tanto, la esperanza escatológica Decíamos, no aparece solo en rasgos detallados De momentos especiales No, no son momentos especiales simplemente Verdad, como pum Una luz que aparece aquí, pum Allá otra cosa especial Especial, como tantas veces nosotros pensamos Que la visión de Dios es así No, no El reino de Dios está en medio de ustedes Hace días No más nosotros Antes de la fiesta de Cristo Rey Nosotros leíamos La palabra de Dios En el Evangelio de Lucas Verdad, que nos decía Que Unos van a preguntar ¿Dónde está el reino de Dios? Que está aquí Que está allí Dicen No, no No vayan detrás de eso Esos son falsos profetas Ah, que humo, ah, que humo Aquí ya está Ya está aquí, está allá Conviértanse Verdad El Evangelio no es así El Evangelio Te presenta tu GPS Este es el camino que tenés que hacer Esto es lo que Dios te está pidiendo Y bueno, ahora Vamos a Este A pincharnos, por decir Verdad Vamos a ponernos Lo necesario Para comenzar a caminar Hacia esa meta Y vamos a hacer procesos Si tenemos que subir a una montaña Y bueno Nos vamos a vestir Con elementos Para subir a una montaña Y vamos a comenzar A caminar Estaña delgaita Mucho nos va a costar En uno de los cursos Verdad Este Participando Por tierras montañosas Era muy interesante Porque de vez en cuando Así los fines de semana Se organizaba Algún Alguna caminata Por lo menos De De mediodía De tempranito Camino Y subir la montaña Subir la montaña Mil metros No sé cuántos O más ¿Verdad? Y entonces Hay que ir buscando Y los caminitos Claro Están más o menos Están los caminos Los vaqueanos Conocen Cómo ir Pero hay momentos En el cual Uno tiene que Sudar La gota gorda Como decimos nosotros O peagolas Y se añade Y nada Quiere decir Que ya está el camino Pero nosotros Tenemos que hacer Para llegar a nuestra meta Ahora Nuestro proceso No es una cosa Que siempre se va a ir inventando ¿Verdad? Cierto que podemos ir Haciendo camino En ese proceso ¿Verdad? Porque ahí vamos a ver Qué tal estamos entrenados Tal vez no estábamos muy preparados En el caminar Seguramente que vamos a estar Ya poco a poco Duchos Diestros Para ir subiendo Una primera vez Nos va a ser más difícil Una segunda vez Tal vez más Sencillo Una tercera vez Ya y cuarta Y quinta Y sexta vez Imagínense Entonces Uno ya hace ese camino Con un training Bueno Todos estos elementos Simplemente nos sirven Para entender también Cómo es Nuestro camino espiritual La propuesta está ahí El reino de Dios está ahí Nosotros tenemos que ahora Hacer ese camino Nosotros tenemos que ponernos Entonces en este camino Que se nos está presentando Esa esperanza Es el trasfondo general Es el contexto En que se funda Y se edifica El evangelio Ahí está la meta Y sobre esa meta Sobre eso es lo que nosotros Vamos a comenzar a caminar Vamos a procurar Trabajar nuestra propia vida Es así como vamos a ir Edificando el propio evangelio Nuestra propia vida La misma forma de pensar Las estructuras teológicas Es decir La ley El juicio El reino Se entienden solo En ese fondo Es decir Todo lo que está escrito También La ley en este sentido O el juicio Que se hace Sobre ciertos valores O ciertas actitudes Nuestras O la propuesta Del reino Todo esto Se entiende Solo con este fondo De hacia donde nosotros Queremos llegar Es decir En este camino Que vamos a hacer Vamos a necesitar Ciertas leyes Ciertas normas Ciertos decretos Ciertos mandamientos Para poder llegar Hasta Hasta nuestra meta Y para cada meta Que nosotros nos proponemos Nosotros sabemos Muy bien Que tenemos que buscar Lo que hoy en día Le llamamos nosotros Las estrategias ¿Cuáles son estas estrategias Que iremos usando Para llegar Hasta nuestra meta Nuestro objetivo? Está el objetivo ¿Verdad? Después están las estrategias Después sobre esas estrategias Actividades concretas ¿Verdad? Que vamos a realizar Para Con esa estrategia Es llegar a nuestro objetivo Y así Esa es una planificación En sí Es decir Lo que nos está diciendo Mateo en su Evangelio Es Esta es la estrategia O esta es la planificación De acuerdo al objetivo Que nosotros Nos proponemos A donde queremos Llegar Y así entonces Esta esperanza Escatológica Se acerca ya A la meta De la historia No aparece Solo en rasgos Detallados No aparece En rasgos Detallados Ya así Bien delineado Puntito Por puntito Porque la vida De cada uno Es bien diversa Es diferente Nosotros tenemos Que tomar Actitudes nuestras Que nos tienen Que ayudar A ir Hacia nuestro objetivo Pero cada uno En el camino Ete inbebebebe Otro inbebebe Otro inbebebe Otro está más Acostumbrado A otro le cuesta más Otro va Vuelve de nuevo Hacia atrás Vuelve a retomar Y así sucesivamente ¿Verdad? Pero todos Tenemos que hacer Ese camino Y eso es lo que Nos está diciendo Esa esperanza Escatológica Se acerca Se acerca Se acerca ya La meta De la historia No aparece Solo en rasgos Detallados En momentos Especiales Del mensaje De Matío No aparece De esta manera ¿Verdad? Esa esperanza Es el trasfondo General La esperanza Ya de por sí Es un trasfondo General Porque nosotros Sabemos Hacia dónde Estamos caminando No podemos entender Un momento Escatológico Simplemente Como una interrupción Externa De Dios En un momento Simplemente Como un rayo ¿Verdad? Sino que nosotros Tenemos que entender Nuestro proceso Y nuestro caminar Hacia Dios Ya todo En un marco General Es como decir Mi vida Hacia dónde Yo estoy Dirigiendo Cuál es mi Plan de vida Qué es lo que Yo quiero ¿Hacia dónde Camino? Qué es lo que Quiero conquistar Qué es lo que Quiero conseguir ¿Verdad? Y entonces Esta es la meta Que nosotros Proponemos En nuestra propia Historia Esa esperanza Es el trasfondo Y es un trasfondo General Que nos tiene que Ayudar ¿Verdad? A llegar A nuestra Propia Realización Llegar A nuestra Meta Volvemos Enseguida Con Mañan De Yarañe Nuevo Testamento En el año 1-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titán Bado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste De pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo El país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede Donar Papá Francisco Es nuestra escuela En flor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Queridos amigos Seguimos con Yandellar En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre el evangelio De San Mateo Y estamos viendo En una introducción General Decíamos Que la esperanza La esperanza Que nos propone Aquí el evangelio De San Mateo Es el trasfondo General De nuestro Caminar Y apuntando Hacia ese GPS Apuntando Hacia ese objetivo Encontraremos En nuestro Caminar Momentos De triunfo Momentos De realización Pero momentos También algunas veces De fracaso Incluso Pero siempre Será un camino Hecho Con un proceso Dentro de un proceso Y esto es fundamental Y elemental Entonces Entonces miremos Un poco más Que esa esperanza Que es el trasfondo General Es el contexto En el que se funda Y se edifica El evangelio La misma forma De pensar Las estructuras Teológicas La ley El juicio Etcétera Se entienden El futuro Y ya se acerca Sin cesar Hacia su meta Así lo anuncia Ya el Bautista Decíamos nosotros Anteriormente Juan Bautista Repite siempre Un tema Arrepiéntanse Pues se acerca El reino De los cielos Para él Justamente Te está diciendo El metano Y arrepiéntanse En griego Aparece ¿Verdad? Sobre todo Desde Marcos 1.15 Y aquí En Mateo Nosotros Encontramos En el capítulo 3 Capítulo 3 En el versículo 2 ¿Verdad? En aquel tiempo Se presentó Juan el Bautista Proclamando En el desierto De Judea Conviértanse Porque el reino De los cielos Está cerca A él se refería El profeta Isaías Cuando dijo Una voz Grita en el desierto Preparen El camino Del Señor Allanen Sus senderos Y así sigue ¿Verdad? O sea Esta será La acción Concreta Que después Nosotros Tendremos que hacer Para la consecución De nuestro objetivo La estrategia Por la que vamos A caminar Jesús Lo ha proclamado De una forma Solemne Y lo convierte En un punto De partida Del mensaje Todo se dirige Hacia esa meta Son felices Los mansos Porque es suya La herencia De la tierra Vigila El servidor Porque se acerca De una vez Y para siempre El dueño Las vírgenes Preparan ya El aceite Aguardan Todos Sobre este Sobre este Fondo De espera Y de confianza Del antiguo Testamento La figura Y el mensaje De Jesús Se torna Comprensibles Sobre figuras Bien concretas Que se van Presentando Por lo tanto El trasfondo De esperanza De Mateo Se ha mostrado De una forma Especial En las llamadas Citas Con fórmula Introductoria Citas Con fórmula Introductoria A la palabra Del antiguo Testamento Le precede En estas citas Una frase En que Se dice Más o menos Sucedió así Para Que se cumpliese Lo que dijo El Señor Por el profeta Para que se cumpliese Por lo tanto A la palabra Del antiguo Testamento Le precede En estas citas Una frase En que se dice Más o menos Esto sucedió así Para que se cumpliese Lo que dijo El Señor El profeta Se cumplió entonces Lo que dijo Jeremías El profeta Y así Sucesivamente Ahora Mirando Un poco más Y buscando ¿Verdad? Elementos Así concretos En San Mateo Miremos Que las citas De Mateo No han buscado Una precisión Textual Mateo Entonces No busca Tanto así Ser preciso ¿Verdad? Porque esto es Un contexto General Y dentro De este contexto General Lo preciso Sí Tendrá que ser Siempre nuestra Meta Porque De esta manera Mateo También está mirando Y está diciendo Que siempre hay un proceso Y el proceso Del caminar Siempre también Responderá A la naturaleza De cada cristiano Cada uno De nosotros Dentro de su historia Dentro de su contexto Religioso Dentro de su esfuerzo Dentro de su lucha Todo esto Todo esto entonces Está aquí Con la libertad De la decisión De cada uno De nosotros Del hombre Por lo tanto Las citas de Mateo No han buscado Una precisión Textual De tal manera Que se afirme Que las viejas Palabras Se referían De una forma Expresa Al hecho De Jesús El Cristo No existía Entonces Ese tipo De crítica Científica No existía Eso Se creía Sin embargo Que la historia De los hombres Se encontraba Abierta Hacia lo nuevo La historia De los hombres Se dan cuenta Siempre se está Abriendo Hacia lo nuevo Hacia algo Diferente Que nosotros Vamos abriendo Nosotros Vamos De cierta manera Haciendo Que las cosas Se renueven No existía Entonces Ese tipo De crítica Científica Se creía Que la historia De los hombres Se encontraba Abierta Hacia lo nuevo Israel Por ejemplo Estaba en marcha Y todo lo que había De auténtico En su vida Aún No alcanzaba Fijación Definitiva Todo lo nuevo Que uno va Aprendiendo Pero no es que ya Enseguida eso Se va a ir fijando Como elemento Ya seguro El Papa Francisco En uno de sus discursos Justamente decía Es como aquel Ciego Como aquel Verá que Va a dar pasos Hacia adelante Claro Entonces tiene que ir probando Testando Dice Con el pie Con el pie A ver ahí Aquí hasta que Va testando Va testando Eso significa el tiempo Significa la prudencia Significa entonces Esa conversación Ese diálogo Con la realidad Hasta que después Pisa firme Una vez que pisó firme Dice Que está seguro Esto ya está bien Dice Entonces Va a ir Hacia el otro Va a mover El otro Entonces así son Los adelantos Y en toda nuestra vida Es así Vamos fijando De cierta manera También Atientas Pero una vez Que nosotros Afirmamos Dice el Papa Francisco Cuando damos Pasos firmes Entonces podemos Comenzar Y con lo otro Y va a suceder Lo mismo Hasta que nosotros Encontremos El elemento Básico Fundamental Que nos dé Seguridad Para dar Pasos Posteriores Volvemos Enseguida Con más Ñan de Yarañeé Nuevo Testamento En el año De la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través Del WhatsApp Correo Electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través Del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Compruebe sus precios Bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De que te llamen Médico Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Medicina Ciudad del Este Carrera de la Universidad Acreditada por la ANEAES Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Patrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Todas las programaciones De Ñan de Yarañeé Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey de amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Gloria Y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Cual siervo A la corriente Que sus ardores Calma Así Hacía Dios El alma De su ventura En vos Que encuentre El agua Viva Que apaga Sus anhelos A ti Pan De los Cielos A ti Que eres Su Dios Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Oh Dios Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor Oh Dios Eucaristía Oh Cristo Rey De amor A ti La fe Nos guía A ti Gloria Y honor A ti Gloria Y honor Queridos amigos Seguimos con Yandellara Nuevo Testamento Estamos reflexionando En una introducción Básica y general Del Evangelio De San Mateo Y hablamos aquí De una esperanza Escatológica Esa esperanza Que no aparece Solo en rasgos Detallados En momentos Especiales Del Evangelio Del mensaje ¿Verdad? No Son simplemente Momentitos ¿Verdad? Sino que es todo Un proceso Y es todo un camino Llegar a lo escatológico Llegar a esa plena Realización Del hombre Miremos un poquitito más Jesús Ha proclamado Esto del Arrepentimiento Esto de Apuntar Hacia un encuentro Personal Con Dios De una manera De una manera Solemne Y lo convierte En punto de partida Del mensaje Todo se dirige Hacia esa meta Ahí está Todo se dirige Hacia esa meta Fundamental Y esencial Queridos amigos Todo debe dirigirse Hacia esa meta Son felices Los mansos Porque es suya La herencia De la tierra Los mansos Entonces Con esto te está diciendo Cuál es una característica Del cristiano O cuál debe ser La característica Del seguidor De Jesús El manso La herencia De la tierra Que es suya Luego Vigila también El servidor Porque se acerca De una vez Y para siempre El dueño La vigilancia Será otro elemento Importante Estar atentos Leímos nosotros Anteriormente Toda una o dos semanas Estuvimos leyendo Las propuestas Pedagógicas Antes de la gran Celebración De Cristo Rey Y ahí nosotros Encontrábamos Ese camino Y justamente El camino De la vigilancia Y ustedes Decían Estén Prevenidos Precavidos Porque ustedes No saben Ni el día Ni la hora Ese será el escatón Pero ya dijimos Que también La palabra Escatón Significa Esa finalización Y realización Pero que Hace su camino No es Decíamos Como un rayo Ahí que aparece Y todo cambia En ese momento Nada más Sino que En el día a día En el Hacer procesos En el proceso Es donde nosotros Encontramos La grandeza Y la riqueza De la propia vida espiritual De la propia vida espiritual La vida espiritual No es simplemente De momentos Momentos Cuando me acuerdo De Dios O cuando tengo Alguna Fiestita Importante No La vida del espíritu Es constante La vida del espíritu Se va realizando En ese proceso Del día a día Vigila al servidor Porque se acerca De una vez Y para siempre El dueño La vigilancia Entonces uno está Atento En ese caminar De la propia vida Las vírgenes Preparan El aceite Ah Tenés que ser Vigilante Tenés que tener Todo preparado Aguardan Todos Sobre ese fondo De espera Y de confianza Del antiguo testamento La figura Y el mensaje De Jesús Se tornan Comprensibles Se tornan Comprensibles Sobre este fondo De espera Y de confianza Del antiguo testamento La figura Y el mensaje De Jesús Se tornan Entonces Comprensibles Pero por qué Y porque justamente El mensaje De Jesús Y la figura Del Evangelio Se presenta En una forma También entre comillas Lo voy a decir Dosificada Es como esa dosis Que poco a poco Nos está llamando A una Entrega Generosa Pero esa entrega Generosa Que va Paso A paso Lo claro Y lo concreto Que dentro De la moral Se llamaba Justamente Esa elección Fundamental Lo que nosotros Tenemos como Fundamento Esencial Lo que nosotros Tenemos como GPS Decimos nosotros Ahora para Entendernos En esta Terminología Nuestra ¿Verdad? Nosotros sabemos Cuál es nuestro objetivo Hacia dónde Estamos apuntando Pero en una pedagogía Que te va presentando El Evangelio De San Mateo También En este caso Te va presentando ¿Cómo? Te va presentando Poco a poco Te va presentando Dosis Pequeñas Pequeñas Dosis Donde el hombre Va reflexionando Donde el hombre Va entrando Dentro de sí En esa reflexión Profunda Personal Uno va Asumiendo Responsabilidades Diciendo Bueno Yo tengo Que llegar A aquella meta Tengo que hacer Este camino Para poder llegar A la meta Y eso Lo que también Lo torna Mucho más Comprensible A nuestro Caminar Pongamos La analogía El ejemplo Por ejemplo De un niño Un niño Que comienza Sus estudios Un prejardín Un jardín Un preescolar Un primer grado Segundo grado Tercer grado Pero nosotros sabemos Que en cada etapa Se van haciendo procesos En cada etapa Se van haciendo caminos En cada desarrollo De estos niños Entonces nosotros Vamos presentando Elementos Que nos van A ayudar A nosotros A llegar A nuestra meta Pero para llegar A nuestra meta Nosotros tenemos Que hacer Ese proceso Tenemos que hacer Ese camino Si nosotros No hacemos Ese camino No podemos Del preescolar Pasar al primer año De la universidad Imposible Imposible Anda a probarlo Quiere hacerlo No Necesitamos Y eso es lo que Nos presenta Aquí nos está diciendo Que para llegar A nuestra meta Así también San Mateo Nos va presentando Ese proceso Ese camino Para llegar A nuestro objetivo A nuestra meta Nuestra meta Será nuestra santidad Nuestra realización Nuestra planificación Y aquí van a entrar Y aquí van a entrar Y ese es el aspecto Antropológico Porque aquí de nuevo Podemos mirar Desde los tres elementos Que San Mateo Va a ir trabajando Y va trabajando En su evangelio La teología La teología La antropología Aquí claramente Nos está hablando De una antropología Porque el proceso El camino Es propio del hombre Es nuestro Nosotros Si vamos a mirar De un aspecto Bien antropológico Nosotros sabemos Que nacemos Nos desarrollamos Poco a poco Y luego Vamos a terminar ¿Verdad? Nos vamos desarrollando Pero después termina También en nuestra Parucía Digamos En nuestro escatón Tiene una finalización Por eso El trasfondo De esperanza De Mateo Se ha mostrado De una forma especial En las llamadas Citas Con fórmula Introductoria A la palabra Del antiguo testamento Le precede En estas citas Una frase En el que se dice Más o menos Sucedió Así Para que se Cumpliese Se dan cuenta Sucedió esto Para que se Cumpliese Cada paso Cada cosa Que vamos realizando Es en función De Cada uno De estos elementos Está mirando Entonces A la realización A la planificación Y a la consecución De nuestros objetivos Bueno queridos amigos Vamos a ir concluyendo Por el día de hoy Nuestro curso bíblico Sobre San Mateo Seguiremos Como siempre Nuestra reflexión Estamos en el momento Introductorio Del evangelio De San Mateo Que esto nos ayude A hacer camino Para nuestra propia vida Para nuestra propia comunidad Y ahora les dejo La bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas El Espíritu Santo